¿Qué les parece si comenzamos este nuevo lunes en el planeta Tierra con un apropiado y bien curado resumen de noticias actualidad y chismecito? Yo pregunto qué les parece y en realidad, si les parece bien, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, si les parece mal, no hay nada que hacer al respecto porque ya lo grabé. Hoy vamos a hablar de Black Meat Wukong, hoy vamos a hablar de Bioshock. Bueno, tenemos algunas cosillas que comentar, vamos a hablar también de Yakuza, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de Concord, porque crónica de una muerte anunciada con Concord. Vamos a hablar de Palware y de Sony y de mucha cosa más. Ah, y de Chanclas, hoy vamos a hablar de Chanclas. Sí, voy a hablar de Chanclas. Sé que este videojuego no es el éxito comercial que debió ser y sé que las cosas no salieron como se esperaba, ni siquiera para los desarrolladores ni los publishers del título. E hice que este videojuego pudo ser mucho más de lo que es, pero eso no significa que sea mal juego. Y de hecho, me parece que Callisto Protocol es un buen título, un buen título de acción en tercera persona y un buen survival horror. Y mucho mejor título si consideras el precio al que está ahora. Porque ahora mismo te puedes llevar Callisto Protocol por menos de 7 dólares. Lo único que tienes que hacer es ir hasta abajo de mi video en donde dice aprovecha las ofertas de Neva y darle click ahí, picarle ahí. Esto te va a llevar directito a Neva donde irás a esta selección de ofertas donde dice beat the hit, 15% de cashback. Y aquí encontrarás pues Horizon Zero Dawn a 10 dólares, Detroit Beacon Human a 13 dólares, el The Witcher completo a 10 dólares y el Callisto Protocol a 6 dólares. Eso sí, en versión para Steam. Y además de estar tiradísimo de precio, cuando lo compres te van a dar un 15% de reintegro en dinero para gastar dentro de Neva. Chequeen estas ofertas porque hay muchas cosas muy interesantes, muy tiradas de precio, como Mario & Rabbids para el Switch en 11 dólares. O el mes de Game Pass en 8 dólares. No se puede cambiar la dificultad. Y la dificultad no va a ser igual durante todo el juego. Va a haber momentos más difíciles y más fáciles. Y la filosofía aquí es que los jugadores luchen como auténticos héroes en cada batalla épica. Recuerden que no estamos ante un Southlight como bien les decía, sino más bien ante un hack and slash con algunos elementos de la saga de From Software. Como por ejemplo, no se puede escoger la dificultad. Hay cierta evolución lineal y hay algunos detalles que asemejan el título un poco a un Southlight, pero no es un Southlight. Es confuso lo de Black Meek Wukong porque creíamos que era un Southlight desde el principio, pero conforme vamos teniendo más información, pues resulta ser que no. Pero tampoco es un hack and slash. Es un souls and slash. Un hack and souls. Acabo de publicar un podcast de 50 minutos hablando sobre este videojuego en profundidad que se los voy a dejar a la mano para todos aquellos que quieran escuchar y descubrir el nuevo podcast de Big Data News o quieran saber más sobre este juego. El link al podcast en el primer comentario y en la pestaña de comunidades. La gente de Ryugago Toku Studios, los responsables de la serie Yakuza y Like a Dragon, dieron una entrevista en un evento de anime en Los Ángeles y comentaron que efectivamente ya están trabajando en un nuevo título. Pero parece ser que este título no va a ser otro Yakuza más, sino que nos van a sorprender con algo diferente e incluso puede que de un género totalmente distinto a lo que son los Yakuza. No podemos decirles qué tipo de juego es, pero sí podemos decirles que se van a sorprender, dijeron los japoneses. Por ahora, ni fecha, ni trailer, ni imágenes, ni mucho menos. Esta es una captura del perfil de LinkedIn de Brett Shupp, o cómo se pronuncie, un empleado de Electronic Arts. En la lista de videojuegos en la que trabajó este tal Brett, podemos encontrar listados Bioshock como nuevo título AAA y un nuevo Mafia con una nueva entrega. Este perfil fue puesto en privado inmediatamente, se filtró esta información, pero ya era tarde, ya estaban circulando las imágenes por la internet. Incluso puede ser que a estas alturas el tal Brett ya haya perdido el trabajo por andar hablando de más. Puede ser. Bueno, de Bioshock ya se venía hablándose mucho tiempo. A ver, ya saben cómo es esto, creer o reventar. Puede ser verdad, puede ser mentira. Pero según el perfil real de este trabajador real de Electronic Arts, pues están trabajando en un nuevo Mafia y en un nuevo Bioshock actualmente. A todo esto, el jefe de animaciones del equipo que supuestamente está detrás del desarrollo del nuevo Bioshock comentó en LinkedIn también que andan contratando gente nueva para ampliar el estudio y demás. Y la película de Netflix del Bioshock también sigue en curso, así que tenemos un futuro prometedor para esta saga. Lo último que supimos del nuevo Bioshock, Bioshock 4, por decirlo de alguna manera, es que el título estaba en desarrollo hace varios años y que en 2022 sufrió un nuevo reinicio. Después de ahí como que no hubo mucha más información real y certera. Pero el hecho de que estén desarrollando una película con Netflix es una buena señal. Ya saben que actualmente tenemos muchísima relación y muchísimo vínculo entre los videojuegos y el cine. Y los estudios cada vez más planean lanzamientos en simultáneo. Así que si están haciendo una peli y siguen trabajando en la peli como supuestamente están haciendo, bueno, están trabajando en una nueva entrega para el videojuego seguramente. Yo ya sé que me va a salir algún sabelotodo a decir, por eso ya lo habían confirmado, ya se confirmó un nuevo Bioshock y bla, 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 bla. Así, y si está tan confirmado, ¿dónde está el trailer del lanzamiento del juego? 2XKO es el próximo videojuego de peleas de Riot Games que continúa su desarrollo y avanza hacia la fecha de publicación oficial, en 2025. Y la semana pasada presentaron este nuevo personaje jugable, el Brown, un personaje de League of Legends. Obviamente, porque ya saben que este videojuego es de personajes de LOLcito. Bueno, no solo eso, sino que también anunciaron que va a haber una prueba jugable que se va a desarrollar entre el 8 y el 19 de agosto. Y para participar en esta nueva prueba cerrada del videojuego, hay que loguearse en el sitio web del título y apuntarse a la beta, o a la alfa, o a lo que sea. Eso sí, hay que vivir en México, en Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, porque esas van a ser las regiones que van a poder acceder a esta prueba del título. Este juego es un juego de peleas, multijugador online 2 vs 2, con dinámicas de equipo entre los dos personajes de cada equipo. Es decir, puedes hacer ciertas sinergias y hacer ciertos combos peleando con tu compa en cooperativo contra otros dos. Va a ser free to play y se va a publicar en PlayStation 5, en Xbox Series y en PC en algún momento de 2025. Aparentemente, antes de meterse a desarrollar 2XKO, de los de Riot Games, tenían intenciones de hacer un Brawl Game. Es decir, un videojuego al estilo Super Smash, pero del LOLcito. Algo muy interesante, porque LOL es una saga de juegos, bueno en realidad es un solo juego, que tiene más de 140 personajes. Y creo que funciona hacer una especie de Brawl Game o Super Smash con tantísimos personajes. Pero al parecer, después del estreno de Multiversus hace casi dos años y después de que no le haya ido tan bien a Multiversus, cambiaron las cosas. No es que a Multiversus le vaya fatal, pero Multiversus fue un gran ejemplo de que la gente no está esperando a otro Super Smash, ni tampoco está queriendo jugar nada que sea como Super Smash. Más bien, pues está Super Smash y ya. Actualmente Multiversus tiene unas 4.000 personas jugando simultáneamente en PC. No es mal número, se mantiene como un juego más saludable con su gente y ya está. Pero no es un número que justifique que Riot Games se ponga a desarrollar un juego del estilo. Se dieron cuenta, lo frenaron y dieron más recursos al desarrollo de 2XKO. ¡Ja! ¡Cómo me cuesta! ¡El nombre es horrible! Bueno, el Super Smash de League of Legends se iba a llamar Pool Party. ¡Otra cosa horrible! O por lo menos era el nombre clave. Desde Riot Games pisaron un poco el freno con esto de desarrollar mucho título alternativo a League of Legends y se quedaron con poquitos proyectos, nada más. Uno de ellos es 2XKO, que tiene muy buena pinta. Este 19 de julio y hasta el 21 de julio se va a llevar a cabo la EVO 2024, el torneo de juego de peleas más grande del mundo, en su edición estadounidense. Así que seguramente vamos a tener muchas novedades sobre 2XKO y también sobre otros juegos de peleas durante el siguiente fin de semana. Estamos trabajando activamente en varios proyectos relacionados con la saga Driver. Comentaron desde Ubisoft y confirmaron que algo alrededor de Driver están desarrollando, pero no dijeron qué cosa es. Al parecer, tenemos una serie live action de Driver que anda un poco paralizada y también tenemos un juego nuevo. Pero por ahora, no sabemos exactamente qué tipo de juego es. Este fin de semana se llevó a cabo la beta cerrada de Concord, una beta a la que solo podían acceder quienes hayan precomprado el juego en Steam o en PlayStation. Y si bien es un título de PlayStation 5 y no tenemos datos oficiales de jugadores en PlayStation 5, sí tenemos datos de Steam y debo decir que a la beta no le fue nada bien. Apenas mil jugadores simultáneos de pico y un promedio de poco más de 400 para Concord en su primer fin de semana de beta. Y para hacer una beta quizás no esté tan mal, pero por tratarse de un videojuego nuevo de PlayStation multiplataforma y juego como servicio y que consiguió tan pocos jugadores o tan pocas preórdenes, pues no es buen signo. Del 18 al 21 de julio va a haber una segunda beta que no va a requerir que tengas el juego, ni mucho menos. Y va a ser una beta en la que quizás podamos ver un poco más sobre el interés de la gente en jugar esto. ¿Quieren poner en los comentarios Concord éxito o fracaso para que luego visitemos este video y veamos quién tenía razón? Yo creo que a Concord le va a ir horrible. No es un deseo, para nada. Es simplemente lo que creo. No creo que nadie esté pensando o que nadie haya preordenado. Bueno, ya lo vieron los números, mil personas de pico. Esas personas que jugaban pues eran gente que había tenido una preorden o tenía algún amigo que hizo una preorden porque cuando hacías la preorden te daban código para que otras personas se unieran contigo a la beta. Así que por lo menos en PC, que es una plataforma que triplica o más los jugadores de PlayStation que hay, no me sé el número exacto. Es una plataforma que evidentemente no está interesada en Concord. Cuando sea la próxima beta les aviso para que no se la pierdan, pero es el próximo fin de semana. Hablando del éxito de videojuegos, como servicio de pago tenemos el juegazo del Escuadrón Suicida, que ya comienza a estar gratis. Por ahora no llega a Game Pass ni llega a PlayStation Plus, pero ya estamos bastante cerquita. Este 16 y 17 de julio, si tienes Amazon Prime, podrás reclamar el título completamente gratis en Prime Gaming. También vas a tener Shivalry 2 y Rise of the Tomb Raider. ¡Qué buen juego! Quizás tenga que hacer un video sobre Prime Gaming porque últimamente vienen dando cosas bastante interesantes. Quizás, quizás lo hago. Mientras tanto te cuento que del 16 al 17 están los Prime Days, es decir, días de ofertas y demás. Y en esos dos días, si tienes Prime Gaming, vas a poder reclamar el juego del Escuadrón Suicida en PC. Reclámalo. Es una buena manera de probarlo. Cualquier manera de probarlo que no sea pagándolo es una buena manera. Pocket Pay, los desarrolladores y creadores del PAL World, parece que ahora tienen aliados en los dos bandos. En el azul y en el verde. Porque no solamente han firmado un contrato con Xbox para distribuir y estrenar PAL World en Game Pass, sino que también firmaron un contrato con Sony. Pero este acuerdo no está enfocado en llevar el juego de Pokémones con armas a PlayStation, sino más bien está enfocado en expandir la propiedad intelectual de PAL World. Este acuerdo se firma con el propósito de acelerar el multifacético desarrollo global de PAL World y su posterior expansión. Dice el acuerdo que firmaron. Al parecer, este acuerdo entre PAL World y Sony tendría que ver con Crunchyroll, con Aniplex y con Sony Music. Recuerden que Aniplex, la popular productora de anime, y Crunchyroll, la plataforma número uno de anime, son propiedad de Sony Entertainment. Y al parecer, los tiros salen por ahí. Quieren hacer o anime, o serie, o música, o lo que sea de PAL World para sacarle dinero a esta franquicia. No solamente Sony, digo Sony y Pocket Bear. Los dos quieren hacer lo mismo. No se habló en ningún momento de PAL World llegando a PlayStation. Parece que no es la prioridad. Sino más bien este es un acuerdo entre Sony y Pocket Bear. Sony no solamente es PlayStation. Sony es un montón de cosas. Terraria, a casi 14 años de su lanzamiento inicial, acaba de lograr un importantísimo hito en la historia de los videojuegos. Y es que este sencillo y modesto juego ha logrado desplazar del puesto número 8 de los juegos más vendidos de toda la historia a Super Mario Bros. De esta manera, Terraria avanza hacia el top 5 de los juegos más exitosos de todos los tiempos. Top en el que se encuentran Minecraft, Grand Theft Auto V, Tetris, Wii Sports y PUBG. Terraria estaba en el puesto número 10. Y el Super Mario Bros, el primer Super Mario Bros, estaba en el puesto número 8. Terraria subió unos cuantos puestos al llegar a los casi 59 millones de copias vendidas y desplazó a Super Mario Bros. Así que sí, Terraria es más exitoso que Super Mario Bros. Terraria es un ejemplo de que no siempre más presupuesto y mejores gráficos te llevan al éxito. Ya que estamos hablando de un juego que costó 15 mil dólares más o menos desarrollarlo, porque es un juego bastante barato. Y que recaudó al día de la fecha más de 600 millones de dólares. Frontier Developments acaba de anunciar la secuela del simulador de parques temáticos Planet Coaster, el Planet Coaster 2. Y lo va a lanzar en PlayStation 5, en Xbox Series y en PC a finales de este año. Y el título va a contar con tres modos principales. Modo carrera, modo franquicia y modo sandbox. Que además te va a permitir jugar entre varios en un mismo parque construyendo y administrando el parquecito. Ya saben que este es un título que va de construir parques de diversiones. Todavía no tiene fecha y cuando la tenga se las comento. Faltan más de dos meses para que se lance, pero desde Focus Interactive ya nos confirmaron que el videojuego ya está terminado. Space Marine 2 es gold. Quiere decir que el juego ya está, ya está listo para ser publicado. Cuando nos acerque la fecha de publicación, iremos compartiendo más información sobre este título que trae muy buenas pintas. Por ahora te comento que el juego se lanza en septiembre. Y en el segmento de cosas que no deberías comprarte porque tienes que ahorrar, pero te encantaría tener. Tenemos en primer lugar las Crocs de Pokémon. Sí, Crocs anunció una nueva línea de Crocs de Pokémon. Con Charizard, con Gengar, que a mi gusto están buenísimas. Con Snorlax, en un celeste muy... que no tiene nada que ver con Snorlax. Podrían haber puesto Blastoise o otra cosa. Y con Jigglypuff y unas notitas musicales y demás. La verdad que están muy bonitas. Todavía no tienen fecha, pero van a salir este año. Y todavía no sabemos en qué mercados van a estar, pero bueno, yo te lo voy comentando. Igualmente estas cosas, bueno, se pueden comprar desde cualquier lugar del mundo. Y en segundo lugar tenemos a la marca mexicana Pan Am. Que acaba de anunciar una colección de tenis, chavarras y playeritas de Deadpool y de Wolverine. Y los tenis de Deadpool están bastante buenos, eh. Tienen ahí a la carita del Deadpool y demás. Y los tenis del Wolverine están tremendos. Estos tenis están costando en el orden de los mil pesos mexicanos. Unos 50 dólares aproximadamente, 50, 60 dólares. Y se van a distribuir en México, pero también creo que los puedes comprar desde Estados Unidos. Ah, no, 1.200, 1.200, bueno, un poco más caro. 1.250 pesos. Que si no me equivoco ya me corregirán desde México. Son como unos 70 dólares. En fin, también hay playeritas y chamarras. Y están bastante buenas, eh. Y ya que estamos hablando de cualquier cosa, pasamos al cine y la televisión. Y te cuento que acaban de compartir un anuncio muy emocionante con un tráiler espectacular. Y es que tenemos el primer avance de Batman The Caped Crusader. La nueva serie de animación de Batman The Prime Video. Serie que se estrenará este 1 de agosto en la plataforma The Prime. Y que tiene un exquisito apartado visual y un estilo dibujo noventero que a mí personalmente me encanta. Esta serie está siendo producida por el mismo productor de la serie animada de los noventas de Batman. 1 de agosto, nueva serie de Batman animada con estilo retro, buenísimo. Y 29 de julio, nueva temporada de Futurama. Buen fin de semana, eh. Buen fin de semana. Amigos y amigas, espero que los haya divertido muchísimo el video del día de hoy. Y espero que hayan pasado un rato ameno enterándose de chismecito y noticia videojuel. Esta semana termina la beta del podcast de Big Data News. Ya terminamos de darle forma y ya lo estamos lanzando oficialmente. Así que si quieres acceder a este proyecto, ver qué tal, cómo está, de qué trata, de qué hablamos. Y bueno, la curiosidad que puedas tener. Te voy a dejar un link aquí en el primer comentario para que vayas a visitarlo. Por ahora es un proyecto de libre acceso, es gratis. Está en Patreon, pero es gratis. Más adelante se va a volver un proyecto de pago, pero vayan viéndolo, escúchenlo. Fíjense si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna devolución que darme o no lo olviden. Si quieren, hagan lo que quieran. Yo les cuento, porque dije que iba a hacer el podcast y los estoy actualizando. El fin de semana probablemente saca un video especial hablando del podcast, de los nuevos proyectos y quizás de la nueva temporada de Big Data News que estamos preparando cosas. Sí, pero porque llevas un año en temporada 6. Sí, ya sé, ya sé. Gracias por ver, aquí les dejo más videos para que sigan viendo contenido en este canal. Les dejo nuestro canal de Xbox aquí abajo. Me despido, nos vemos la próxima. Bye.